Hola, yo soy Melisa López, directora ejecutiva de Servicios de Ocesanos para Migrantes y Refugiados. Y yo soy Ana Hay, directora adjunta de DMRS. Felicitaciones por tomar la decisión de iniciar el proceso de naturalización. Queremos hacer todo lo posible para apoyarles en este proceso de convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos. Es posible que hayan visto que nosotros estamos ofreciendo clases para ayudarles a prepararse para el examen de ciudadanía. También es posible que estén un poquito nerviosos en hablar inglés. Nosotros tenemos instructores que están preparados para ayudarles en practicar su inglés para que puedan tener éxito en el examen. Es posible que algunos de ustedes se hayan registrado para las clases. Si ha recibido un mensaje por correo electrónico de Gail Fitzpatrick, por favor responda a ese correo para avisarle que siguen interesados. Estamos aquí para asegurarle que sí se puede. El momento de naturalizarse es ya y nosotros estamos aquí para apoyarlos.